Volvimos 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 ¿Qué estás haciendo? Estoy criticando como decir volvimos Vamos a un corte Vamos a una nota y todos van a empezar a decir Volvimos de... Bueno Vamos ahora a ver La nota que Romy le hiciste Al licenciado Carlos Higuina En el Museo Carafa Carlos nos encontramos nuevamente Para hacer juntos este micro Y contanos directamente donde estamos Estamos nada menos que en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa Toda una tradición artística Para Córdoba Este es el edificio que alguna vez Concibió el arquitecto Juan Cronfus Cuando era director de arquitectura De la provincia Ubiquémonos en el año 1915 Un año por demás auspicioso Para el ornato de la ciudad Coinsistían por ejemplo Cronfus en arquitectura Por un lado Carlos Taiz Ornamentando los jardines Ornamentando los jardines por otros Y así una serie de destacadas personalidades Que contribuyeron todas ellas A embellecer a Córdoba Esto se inaugura en el año 1916 Como podemos observar Está concebido en hemiciclo Como siguiendo la circunferencia De la vieja Plaza de España Es de líneas Neoclásicas Y por su ornamentación Podemos ver El criterio que animó A Cronfus Que no fue lo original No fue lo primitivo Él quiso hacer una cosa neocolonial Pero se lo rechazaron No nos olvidemos Que Cronfus era un especialista En arquitectura colonial Y nos dejó preciosos testimonios De ello Lo engalanó Con columnas de fuste liso Y coronadas Con capiteles del orden jónico Que sirven como flancos Para otro tipo De decoración ornamental Podemos ver Podemos ver el detalle De las distintas ánforas Cada una Con su concepto diferente Esto nos trae Al tiempo De los templos griegos Este es un templo Evidentemente Es un templo del arte Y se hizo para albergar A la primitiva colección de arte De la provincia Que comenzó a organizarse En el año 1911 Con adquisiciones Muy importantes Y que después Enriqueció Con el aporte De los trabajos De los becarios Que iban fundamentalmente A Europa Salvo uno Malanca Que lo hizo En América Es decir Podemos reunir A los nombres Más compicuos Del arte Cordobés Y no solamente Del arte cordobés Hay valiosos Testimonios Internacionales Por ejemplo Dos grabados Nada menos Que de Pablo Picasso Hay una pintura Del japonés Fujita Y hasta Una obra Del mismísimo Goya Esto nos habla De la jerarquía De este Museo De bellas artes Que está presidido Por algo Muy entrañable Para los cordobeses Nuestro célebre Oso polar Ese oso Que ya lleva Más de 60 O casi 60 años Deambulando Por distintos Lugares De la ciudad Y que Es consecuencia Del concepto Artístico De don Roberto Viola Y que fuera tallado Por el cincel Del segoviano Alberto Barral Tanto Los palos borrachos Como El oso Son algo Muy íntimo Muy sentido Por los cordobeses Y esta escalera Ornamental Sobre la cual Estamos ubicados En este momento Ha servido Por décadas Para ver Estas colecciones Tan interesantes Y tan Importantes Desde el punto De vista Nacional Y aún Internacional Pero Esta no va a ser La única visita Que realizaremos A este museo Emilio Carafa Se le puso Así en el año 1950 En homenaje Al pintor cordobés Que adoptó A Córdoba Por su Por su patria nueva Sino que vendremos A ver Las reformas La extensión De este museo Pero será En un próximo encuentro Carlos Muchas gracias Por acompañarnos Y ser parte De este micro Al contrario Ha sido un gusto Como siempre Siempre soñé Contener Angina En mi cama Volvimos No sale bien ¿Viste? Si, pero estamos a nadie Si, dale Bueno Romy Con respecto a la nota Que acabamos de ver Me llamó muchísimo La atención Un stencil De una bici Que está En la pared Del museo Si, es lo que era La entrada principal Exactamente Que vos estabas hablando Y explicándole algo A Carlos ¿De qué hablabas? ¿Qué es esa bici? Estaba contando un poco A qué se refiere Ese stencil Que significa Cuando vemos una stencil De una bici dibujado Y es porque Por allá En los años 70 Y largos En la época De la última dictadura militar Cuando se juntaban Los compañeros En las reuniones Dejaban siempre Las bicis atadas afuera Llegaban los militares Se los llevaban Y esas bicis Permanecían atadas ahí Muchísimo tiempo Hasta que se iban derrumbrando Iban quedando Y eso hace referencia A esa stencil Mira vos Me parece que También ese muro Habla un poco De la historia De los argentinos Y de los cordobeses Y de los argentinos